¡Estamos todos listos, señoras y señores, para dar comienzo a este extraordinario partido! ¡Dispala! ¡Ve nada más que tiro! ¡No puede ser que le paguen a este muchacho, señoras y señores! Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo, mi estimado Martinal. Creo que a este señor podría jugar en equipo con usted, porque le pega igual de feo que vos. ¡Chirkov! ¡Y va por él de larga distancia! ¡No se complicó la vida y rechazó el tiro de Espinel! ¡Necesita meterle la pelota a alguien! ¡Crischito! ¡Se viene la anotación! ¡Pitzel! ¡Busca anotar! ¡Se mete al área! ¡En por todos los trajes al galón! ¡Y se la da de nuevo! ¡Busca anotar! ¡My Juan! ¡Un chal! ¡Gau! ¡Oh! ¡No! No puede conectar el pase con su compañero Viene el desborre por la banda Va a mandar el centro al área Intenta impactar Witzel El balón es despejado lejos por El portero la vio venir y se empezó a reír La levantó Y se tira de cabeza ¡Qué gol señoras y señores! ¡Qué gol! El técnico ahora sí puede sonreír Aunque sea por un momento de su equipo Anota en el primer tiempo La patea hacia adelante ¡Atención que viene gol! ¡El defensa evitó lo peor donde el portero le escupió! ¡La va a meter! ¡Sin peligro a las manos del guardameta!